un poquito, con errores en castellano, si no va difícil, voy a pedir ayuda de traducción, pero bueno, trato de hablar y si alguien me va diciendo, eso es un error o algo, me dice acá, voy a agradecer de corazón porque es mi progresión de hablar más bueno en castellano. Bueno, ni estaban pensando ni imaginando que voy a repetir esta parte de mi lección, hay tanta virtud del grupo de baile, gracias que ustedes no tienen interés por los vestidos ucranianos, bueno, cada uno en su parte, pero bueno, de corazón le agradezco que tantos de ustedes estén escuchando, y bueno, arrancamos. En esta semana pasada, en Ucrania se celebraba el día de Veshevanca, la palabra Veshevanca ya se hizo un poco más tarde de la historia verdadera del bordado, digamos de los últimos años, usamos como término Veshevanca, antes se decía bordado o vestido, entendía que el vestido está bordado o también está bordado. Celebrando tan fuerte por tema de la guerra en Ucrania, así que estamos solidarios y no celebramos tanto, pero la gente como es una fiesta nacional, igual hicieron algunos desfiles en las plazas, mostrando, algunos diseñadores mostraron sus motivos diseñados en temas de clórica, también, porque es la vida sigue adelante, como desarrolla el tiempo, modificando un poco, digamos no perdimos todo lo que tenemos, sino hacemos más temas, más dibujos, para que seamos todavía más ricos y seguimos adelante. Antes no se usaba la palabra moda porque se cambiaba el vestido lentamente del siglo desde el siglo, porque no había tantas comunicaciones entre los pueblos, no estaba la distancia larga, no es como ahora, pasamos de país a país, y por eso todos los procesos de desarrollo y como se cambiaba, cambiaba mucho más lento, por eso la historia no dice la moda del bordado en el vestido. Pero los primeros bordados se encontraron en China y parece que el segundo lugar es Ucrania. En los más antiguos, en la historia casi más que un milenio, se empiezan los primeros artefactos de cuatro siglos de nuestra era. O más bien, primer siglo de nuestra era, de la época muy, muy antigua, que ni se llevó a nuestros tiempos la tela verdadera, sino más bien motivos que se gustaban las cosas domésticas. A ver, primero, artefactos, eso es cuatro siglos, primer siglo de nuestra era. Si es verdadero, es un poco difícil decirlo, más bien lo llena, pero en el museo se quedó cuatro figuritas del hombre que tiene como camisa bordada. Y el motivo estaba más o menos como motivos que usamos hasta el día de hoy. Y bastante interesante cosa que se quedó como un fragmento de la camisa que tiene también bordada así. El material de bronce sobre el cual es muerto. El material de la camisa parece aislada o lino directo a un libro. Es un poco complicado decirlo ya porque es que tantos tiempos pasaron. Pero como vemos, el dibujo sigue como un motivo hasta que lo usamos por el motivo en el día de hoy. Se ve bastante claro. Y se encontraron en zona de ocho y medio, como es ahora. Bueno, el otro motivo es que el primer vestido de los pueblos antiguos que vivían antes de los cristianismos también eran distintos. En distintos deportes, el bordado más sencillo, más que por un mille. Cuando los bordados siempre eran cosas que tenían ricos. Porque la tela se empezaba y llevaba el proceso para llegar hasta telar, hasta la tela. Ya era un proceso largo. Hasta cosecharon, sembraron el lino, después cosecharon el lino. Después esta pasta estaba peinada hasta que se formaba un tipo de hilo así. Y después se formaba hilo, pelada, hilo, que ya tenía un género, un pedazo de tela. Y recién que se empezó a bordar, el hilo tenía de los colores que también podía usar en la mano. Y también saben que la naturaleza le quedaba, por ejemplo, amarillo podría tener de roble, de cáscara de roble, hirviendo. Más bien color natural o más dorado, se metieron un hilo adentro de pan de céntero. Y después se pusieron al horno con la temperatura y el edad de proceso que estaba dorado. Y sacaron un hilo que ya tenían tenido. Bueno, muchas cosas, pero no es sobre esto, las tradiciones que le daba boca a boca de hijo a abuela, de su hija, de su nieta. Por eso, bueno, se quedaban las tradiciones un poco más conservativas en un lugar, después en otro, que no se cruzaron tanto. Cada uno tenía sus tradiciones. Pero en esa época, bueno, los vestidos ya estaban más sencillos, como lo han visto de acá. Y sobre la cabeza, usaron como casi una cintita más sencillita. Y eso más bien, como las señoritas lo usaron. Las señoras pasadas tuvieron la cabeza de alguna manera, no es que solamente para... Estaba como un plazo largo después de un módulo. Se hizo... Claro, como un turbante. Un turbante. Sí. De las distintas formas, de las distintas tradiciones. Esto más o menos es vestido a aquella época. También de distintas clases de la gente. Más limpiosos, más pobres. Pero no sé si se les va a hacer mucho. Los vestidos de los campesinos que trabajaban con la tierra. Cazadores. Cazadores. Una cazadora y otra, la soltera. Y un varón. Estos son vestidos ya de los reyes, de los gubernamentales. Estos son vestidos ya de la época, un poco más. En el siglo XIX. Hasta la época del cristianismo. Un varón. Un varón. Usaron distintos... Distintas telas. Desde allá se notan bordados del horro. Se empezaban los primeros... Las primeras escuelas de bordado. era una hermana de Gnés, la hermana de Gnés empezó a hacer primera escuela y se acumuló allá sobre los primeros monasterios. Los cristianismos estaban a partir de 888 en nuestra vida, pero ya hay mucha gente que era cristiana, como hoy, incluso en el cristianismo un poco antes. Entonces se empezaba ya este periodo y a partir del cristianismo sigue también mandado, o todavía más, porque ya hay más posibilidades, digamos, se desarrollaba. No es industria de tela, pero los telares ya no estaba tan único que tenía solamente el castillo de los... No solamente los señores tenían la posibilidad de trabajarlos, sino que ya... Más sencillo, más parecido, pero ya trabajaron también desde la montaña. No, el pueblo. El pueblo. Siglo, a partir del cristianismo, puede decir que también los pueblos antiguos tenían varias dioses. Y era mucho más simbolizados, como ahora sabemos o no sabemos, pero para nosotros son figuritas que formaron un motivo y para ellos estaban más como amuletas. Pero amuletas son otra cosa, tiene otro punto, claro, y otras probabilidades, esto como más protegido, más protectores, como amuletas, protectores del alma, protectores del corazón, protectores de lo que no entran ni por abajo, no entran las fuerzas malas ni por abajo ni por la mano, ni entre el corazón. Pero las tradiciones que se utilizaban en la época de cristianismo seguían desarrollando, por ejemplo, el símbolo del dios del sol, como el símbolo del dios, digamos, parecido a la cruz. Después se transformaba en la cruz, porque la cruz, porque la verdad es el Cristo, que también es el sol, el rayo. Y se usaba mucho más como símbolo del dios. Y todos los símbolo del dios. Estos tenían símbolo del dios. Estos tenían símbolos de la casa, símbolos del matrimonio, por ejemplo, triangulitos que se venían al pico, formados con dos tiramides. Se hicieron un matrimonio de la mujer, digamos, el cuadradito, esto es un símbolo de la tierra, un pedazo de la tierra, como usaron su campo, digamos. El color negro no es tristeza, el color es tristeza, al contrario, es color de la tierra. Y el rojo es de todo cuerno, no solo muerto, pero todos los ciegos, el color rojo. Eso es simbólico que se transmitía de esta época a la otra época. En esta modita tenemos dibujos de ya varios pueblos. Es más bien estimático, porque de verdad no encontramos muchos museos, hay algunos archipactos verdaderamente, pero de muchos ya se empiezan de libros, de la imagen, que podamos leer en algunos libros. Entonces, bueno, más o menos está dentro del chupán, como podemos decir, bueno, aquí va a haber chupán y con la zona central. Uno con un saco bastante largo, con la manga larga, o también con un chaleco con la manga corta. Esta zona del tío, que es zona central. Muchos usan como chaleco y el chaleco largo, también con distintos cortes. Pero el más típico es el ancho por abajo. Por otro lado, son distintos borros, distintos coronas, o coronelos, o se llama otro, voy a decir, de un croniano, porque no creo que hay otro término, chico, para las mujeres casadas. En otras zonas se usaban solamente panuelas, o con coronas de pinches, de flores naturales. Bueno, y cada pueblito tenía pequeñas diferencias. Pero casi, con la camisa, la camisa de mayoría era larga, bordada abajo. Y sobre la camisa se puso la brochera, un montón que se llama, no, 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 no. Pintich, no, pintich, cabez, por abajo, plasta. La brochera tenía, o dos paños, como uno delante y otro para atrás, y al costado abierta. O cruzada, como un pañín entero, cruzada a un lado. De muchos libros, estaba delantal bordado, como delantal, no era solamente para que trabajen. No solamente la fartucho. No solamente la adorno, como de todo el vestido, que tenía una armonía. Bueno, tengo otra. Varias regiones son muy distintas. La diferencia entre las casadas y las mujeres solteras, entre los peripos y los pobres campesinos, se notan. Cada uno que se llama bien, que se nota. Esto es dibujado, que se presenta y que está conservado en los museos. Y también que me decían, no solamente se guardaba. El guardado no era en esta época típico de junto cruz. A partir de que este mismo se empieza junto cruz. Antes, estaba también como telando, ya con varios colores de hilo, formaba un dibujo. Y estos son los primeros que parece que estaban nacionales. En Ucrania. Después, con esta técnica se desarrolla el FLAG, que vemos alguna señora atrás. ¿Qué zona? ¿Qué zona? FLAG. 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 Es zona central. Es zona sur. Hasta zona de Cárpate. También le usaron FLAG. Pero más bien, de otros tipos de bordadas y otro tipo de motivo. Y por eso se llama Berocovenca. Otra técnica de bordado. En Zona de Portama está fijado que estaba muy importante, pero también se calificaba en áreas técnicas. El de Manquia, el de Polo, el de Benicio. Lo voy a traducir a esto porque no se sabe. Sí, sabemos que alguien nos puede traducir, pero bueno. Claro, porque si estaban aferiados, entonces los que hicieron aferiados, decían que se colvan. Si estaban tejiendo varios hilos, como estos que tenían aferitos, verizándonos, porque estaban cortando. Sí, la mayoría son las famosas de Portama, el blanco fue blanco. Es difícil cortar, porque es fino y el color vacío de la misma estrella. Marta tiene una. Vos tenés la camisa blanca, borrada cerca. Ah, es típico de Portama. Cortaron todos los caminos, los caminos, todas las cosas armadas a lo que yo quiero usar. Todo lo que me gustaba. Por chicos, famosos también, por la zona central. Viste como, si era un mundo bastante complicado, con una tela larga, hay que entender una práctica, ponerse, vestirse en este pochillo. Ya seguimos más en esta época del siglo XIX, en el año 1920, 1920, 1930, en la Ucrania central, era una época de ucranización. Más, no sé, no sé cómo funciona, alguna más divertida. ¿Ucranización? Ucranización, sí. Lo que me gustaron ya, no tenían miedo a mostrarse. Me gustaron, ya en aquella época, ya tenemos primeras fotos y las primeras imágenes. Y, además, podemos saber perfectamente lo que usaron. Y este mismo chaleco que tiene, que uno tiene con pañuelos, que es en la casada. Y, mi hija, que no usa el chaleco. Tiene camisa bordada. Oye, la bordada también. Y las dos usan coraje. En esta época, muchos, 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 muchos ricos usaron Paráli y Ducati, al centro de Medallón de Borda. Parece que llegó de Turquía a aquella época, cuando salieron los monos tártaros y turcos, a contestar a Ucrania, trajo también sus tradiciones y ya se mencionaron. Por ejemplo, en los plantos científicos, en Turquía hay reducción, hay niños y hueltos a los turcos, estamos en Ucrania. Entonces, quien primero hizo esto, encontró este trato, los turcos trajeron a Ucrania, a Ucranianos, a Turcos, y se sabe bien que estamos en la misma familia. Bueno, así que vamos a nuestros famosos poetas, poetas, que es como, ya como es, se nace de amor. Ellos están, son visioneros, de mostrar la lleganza, como Iván Franco, en aquella época, que continuó a usar la camisa bordada con traje europeo. Y, bueno, nosotros, si bien, a este ejemplo, digamos, aquella época también tenía en sus dificultades mostrar en los estudios del tipo folclórico ucraniano, porque la dominación de Viven, de Austria, trajo otras de sus tradiciones, digamos. Querían matar también nuestra cultura y nuestra civilidad. Así, como en cada época, los ucranianos tenían algunas dificultades usar la propia camisa y no tener problemas a usar, a mostrar a todo el mundo. Y nos une ahora, que todos somos ucranianos. Cada zona de Ucrania, borda. Habla diferente a hablar en ucraniano, en el que habla, el uso de los unidos. Todos, bordan, todos cantan, les gusta que todo vaya. Bueno, aquí la Sonsomia Proshinitska es también una tienda bastante que demostraba nuestro traje en sus acciones. Cuando cantaba. Cuando cantaba. Bueno, aquí, poco a poco, seguimos a nuestra época y como sabemos, la imposición de cantados nos tocaba a muchos colores, a muchos más complejos. La historia de Bustacruz tiene dos leyendas, digamos, porque ninguno nos lo puede decir que esto es un justo pacto histórico. Algunas de las leyendas dicen que a partir de cristianismo se empezó a bordar punto cruz. El otro dice que un famoso, un famoso contenedor que vendió jamón, que trajo jamón a Ucrania para vender. Este jamón estaba envuelto en papel colorado, cuadriculado por dibujos simples. Y que a las mujeres les gustaron. Con esta cuadrícula estaba muy fácil bordar. Como es un prototipo, ahora tenemos las esquemas como para bordar. Y ellos no eran tan complicados como tenemos ahora. Muchos estudios más complejos, más simples, pero eso se empezaba cada vez a ser más más ternos. No sé qué palabra voy a decir. Las técnicas más que estaban más profesionales. Más profesionales. Hasta luego. Vestidos, ya hicimos, digamos, esto hicieron en temas folclóricos, pero ya son modernizados o diseñados. Los jóvenes que le gustan usar o machine o diseñados o modernos o antiguos. Más o menos esto va a una revolución naranjada. Otra es sobre nuestro edificio que salieron casi todo el mundo en la plaza, en Skir, y ya no tenían vergüenza mostrar nuestros, nuestra nacionalidad, nuestro y nuestros, nuestra Vesilanta. Eso se me hace una palabra Vesilanta. Que tenemos y estamos a ver. Los motivos ya están complejos, más ricos, digamos, en la otra voy a mostrar en zona típica del primer de Ternofi, en Skirsk, en Skirsk, en Skirsk, en Skirsk, que es también muy difícil, no más difícil, menos tan como sobre blanco, casi todo negro y un poquito de los colores. pero guardaron lo que se puede guardar, casi todas las bandas guardadas, guardando, guardando, con estas camisas, era mucho trabajo. Y aparte es una cosa interesante, la chica empezaba a guardar, enseñaba a la madre guardar, hasta que podía llevar la bomba en su manito, de cuatro, cinco añitos, en barra, guardaba un poco simple, pero cada vez se era más profesional y le guardaba su vestido para casamiento. Empezaba los cuatro y terminaba casado. Mi abuela se casó a los cuatro. Casado. Sí, en esta época se casaron de 14, 16, 14 y poco, pero 16 años ya no habían casado. Mi abuela casaba en 16. también bueno, aquí las tradiciones de guardar la abuela pasaba por su hija, por su madre y esta generación y esta generación se llevó adelante. Como ahora nos tratamos de no romper esta cadena y dar a otra generación transmitir por qué. Claro, un desarrollo que nos trae posibilidad cada vez más hacer más industria, más bondado de la máquina, pero seguimos con las tradicionales y esto nos da posibilidad de no tener solamente para los niños, pero para cada uno de nosotros tener una camisa bordada. En esta época la señorita tenía por lo menos 30 vestidos, 35 vestidos por lado. Todo el invierno de la época del día que no trabajaran en la chacra, en el campo, estarán sentados y se llegó al casamiento donde los padres liberaron también. Si está trabajadora, si tiene muchos vestidos bordados, si no, si eres vaca, si no, 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 qué humano. Entonces, no es así. Es ahora, ahora, con esta tristeza de la guerra, por un lado, se hizo más popular por todo el mundo, nuestra bjebanka y todos los famosos quieren tener alguna bjebanka en algunos famosos de sus movimientos en el campo también. que se hizo con ching, aparte, la diseñadora de que hizo también para los famosos, muchos famosos, hacer un trabajo para popularizar entre los hijos del mundo. Y se decidió también para un día de que son diferentes, distintos, diseñados, pero la mayoría de contactos se trabajan, y un poquito volviendo para atrás, intento acordar y decir algo para nuestras maestras, profesores, o digamos, artistas, porque es arte, muchas gracias, porque es arte, es que tenía como creo, que se llama Jesús, en 2005, no, pasaba, pasaba la revolución, pero ella durante la época de Unión Soviética, en la época difícil, no tenemos tanta libertad para vestirse, para mostrar nuestros agentes, no sabía que no te permitían bordar el celuógrafo, íbamos usando esta organización, permitían bordar, pero no era conveniente, no era conveniente, solamente cuando se hizo algunas festivales, por eso en aquella época se está formando un estereotipo de vestido ucraniano, un tipo vestido de gilio, y era un motivo para todos, todas zonas educativas, claro, casi no se organizaba también en el estado de gilio, y bastante difícil estaba, no cada persona podía dar regulación del folclórico, tenía límite, por ejemplo, bailes, alguna cuota, dos, tres parmes ucranianos y tres rusos, también las canciones, eso como sabían los museos, un museo ucraniano y un líder del museo ruso, por eso estaba un poquito en época difícil de desarrollarse, gracias a Dios que se conservaron las tradiciones, no se perdían los gracias a Dios a esta famosa mujer también hizo mucho hasta que morgaba un montón y buscaba un libro ya que se puede dejar uno comprar y llevar en su casa y después le abrieron un museo nacional que se llama señal como como borde que tenemos hasta el día de hoy como una recopilación de bordados y de bordados la trabaja con motivos más de zonas de parque por eso los bordados de ella están tan colorados y tienen varios colores como en esta zona naranja verde y todo más colorado estos motivos de zonas de parque que se conservó también bordados como tradicionales en su vestido pero usaron también prácticas de esto es un ataque nacional que antes estaba en centro cultural de griegos católicos en Ucrania porque si ustedes conocen los judíos antodoxos también no hay católicos pero de metropolit Andrei Shethesky que era residente en Havos y que usaban los bordados antiguos que estaban en los cés durante tantos años las cosas bordadas usaron un típico para decorar una mesa como centro de la mesa o como usar para casamientos más simbólicos también en primera cosa que decoraran los hijos más sagrados lo que tenían eso viste como tradición de antiguos proteger de todos los males lo más que tenían los sagrados también los caminos volados típico tradicional en zona de cabez de pernófilo donde está dominante negro y hay un poco varios de colores y niños ahora seguimos con más niños lo que podemos mostrar es casamiento donde hay más colores y hasta ahora siguen de moda ya no usamos esta palabra siguen de moda a usar vestidos casamientos como varón y para novio y novia padres padres madrinas madrinas también están vestidos de nuestros típicos vestidos de colores como primer atributo de casamiento y otra vez es simbolizado que cada señorita antes bordaba sola su camino como bordaba su destino decimos que antes que empezara el bordado hay que dar la mano y tirar el mal no se puede tocar hacer ningún punto cuando no tenés mal humor o tenés mal algún pensamiento malo para cada uno y con estos pensamientos como bordas como su destino como la madre a su hija también como ahora se puede comprar también ya les he hecho dos tres puntos igual la novia trata de hacer sola para para que tiene larga vida que bordo yo hija i 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 no lo habido de novio ha ido en el mercado de grandes cantos hasta el punto y se ha visto y se ha visto que hay una cosa que ha visto la cosa la gente está en la vida la cultura ha vivido a distintos valores con anillos angolio y novio con cadena y se dice no anelita, hay muchos años, como el arca herida, los pájaros, así que los motivos, hay motivos geometrales, los naves son animales, de mayoría los pájaros, con la cabeza inclinada, que también se moviliza con la pared. Algún miedo que se moviliza a los hijos, entonces bueno, esto también los motivos que están presentes en los caminos, especialmente para las personas. Y ya como yo decía, está un prototipo de vestido típico, con gloria, con personal, muchas cosas. Feliz Ocañada y Feliz Ocañada, con gorro, como usaba la época de Cosaquí. Y ya son muchos chicos y muchos peruanistas tratando de reparar nuestras tradiciones como peruanas. También tienen un muy hermoso nombre, mitrógena, como mitrógena, hacemos de nuevo reconocimiento. Hicieron un mapa de zonas ucranias bordadas con pequeños típicos motivos tradicionales a aquellas zonas. Pero tantas mapas yo que me encontré, cada uno son distintos, pero cada vez se nota que es más típico colorado. colorado, además son de cárcate, y de zona central o negro, y la diferencia entre los motivos de flores, son de neutrales, un poco más intensos, un poco más intensos, pero más o menos parecidos con los típicos motivos de cada zona. Esos son nuestros simbólicos que ya también lo decía, más o menos por cada uno. El símbolo, algunos muchos que dicen que es más típico, pero no es típico, tiene raíces hasta el símbolo del sol de Aries. Por eso es que estos motivos están presentes en muchos motivos de bordados. Y flores, como hay roya, cadena, cadena es un arbusto típico en zona ucrania, que por toda zona crece. Tienen unos propietarios medicinales, por eso simboliza la salud. Por otro lado, cadena, que tiene algunos flores y frutos un poco inclinados, como la triste, y por eso simboliza por otro lado la presencia. Tiene varios símbolos, bueno, cada uno como burba, porque el pensamiento burba en este creme. Las rosas son las centrales, son azules, se usan muchas cosas en varias. En esta estrella, también se utilizan las 10 estrellas, también como símbolos del sol. Tiene ocho gallinas, y se usan muchas cosas como el símbolo del cristianismo. Y se usan que es muy, muy tradicional, que es un pedazo, un fragmento de todos los motivos que tenemos. Casi, en muchos motivos, se están formando estos pedazos. Uno dice roya, roya es rosa, otro dice que es una estrella, parece que en la misma zona estrella. Y los motivos que nos trae, se usan las rosas, como colas, en el bosque, 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 en el bosque. Y en el bosque, 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 en el bosque. Los pájaros y los ornamos. Son tres clases que nos traen. Los órneos, pueden ver, los arroyos.. Los atrás, ¿ مش? Los atrás, si rosa, es de los derrotados. Tres pájaros, cualquier tipo de pájaros. Hasta rayos también. Loseron muchos rayos, muchas, muchas, muchos caros. De la puerta de cortón también. Yo estoy imaginando estos rayos. Es como símbolo de la familia. El otro motivo, las rosas, que están en la central, están aquí, es más difícil dibujar, porque el dibujo que nos trae es que puedes cortar dos, tres cruces por arriba, dos partes izquierdas, tres partes derechas, y en las flores un poquito más, te da más trabajo, porque no es simétrico y puede ponerse un momento. Pero, ¿visteis cómo son profesionales dibujando el dibujo y se forma muy hermosos motivos? Bueno, bueno, las rosas, digamos, como estrella. ¿Visteis cómo son profesionales dibujando el dibujo y se forma muy hermosa? Esto es muy hermoso, como agradecimiento a mi Dios, a mi Dios. Como símbolo de un dibujo y se forma muy hermosa. Otro motivo, si no dan, los pájaros. También, especialmente para el casamiento, con el que nos trae. También, especialmente para el casamiento, con el que nos trae. Las palomas y otras de la paz y, digamos, estas son técnicas de un churro. El dibujo es bordado antiguo, y se borda detrás, como al revés, no por la cara, sino por la cara, pero por la cara, es como la carcaza. Una base de hilo negro y después con los hilos. y el sol, cuadrados, cuadrados, de la tierra, de todos los que están en presentación. Octava, tanto por tanto, es como se llama el guacho, se llama el guacho. Hay un poquito más que la condición es la... ...de bordado blanco y un poquito de colorado. Porque, bueno, no siempre hay... Algunos de los tablando, otros pobres ya bordados, colorados, los transisten las... Y es el típico de telar, cuando se fijó en telar, se cambiaban distintos hilos. Y es el típico de telar, cuando se fijó en telar, se fijó en telar. Y seguimos con nosotros, y otra vez más profesionales, más profesionales. Gracias. 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 Gracias, vamos a recordar con saving'an tiempo. Ya tenemos que millar, 60 no, pero 70, 70, 80 eran así de… Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. A laowa. posibilidad charlar con ustedes y dar mi amor con nuestras tradiciones con nuestra historia y con nuestros tradiciones gracias a todos y que nos ayude a esta cadena quien puede mordar quien enseña a mordar a sus padres quien nos enseña a mordar que nos ayude a estar bien pues portar nuestros artistas también a hacer un montón de cosas que podemos pintar hasta como se ahora puede hacer la pintura sobre la escena como sale desde aquí bueno podemos pintar el printer en la tecnología moderna imprimido digamos esto también sirve más bien para que cuidemos nuestros motivos y pasamos a la otra generación la generación la generación hace que nuestra tradición tiene el desarrollo cada uno cada uno puede dar algo de corazón y con estos pequeños seamos todos los fritos gracias no 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 no